Hola, soy el clarividente Alain Pupo y este mensaje es para todos los artistas cubanos, el cual les quiero pedir desde el fondo de mi corazón que por favor dejen ya de dar la imagen negativa que le están dando al mundo entero sobre nosotros los cubanos. Bueno, parece que ustedes no han entendido y ustedes son la imagen pública que más se ve en el planeta. Ustedes son artistas, la música de ustedes, la obra de ustedes se desplaza a todos los países en diferentes idiomas en el mundo entero. Ustedes son los artistas los que más seguidores tienen en las redes sociales. Entonces es necesario que ustedes empiecen a responsabilizarse con este poder que le dio Dios a través de los talentos que cada uno de ustedes tiene. Es inaudito que cada vez que un cubano se asoma a las redes sociales, lo que ve son discusiones que aquí denominan tiraderas entre un cantante muy talentoso y otro también talentoso que usan esos talentos para destruirse entre ellos en vez de darle un mejor uso creando la destrucción de un régimen de oprobio que por más de 60 años ha maltratado a los seres humanos que ustedes representan en la tierra, a los cubanos. Es penoso ver a los cubanos de una manera maleducada dirigiéndose a su público, ofendiéndose entre ellos a la vez que hacen eso, ofenden también a su público y denigran completamente la imagen de la mayoría de los cubanos. Ustedes son la ventana al mundo. Por ustedes es más rápido transmitir las noticias que están dañando, afectando a nuestra comunidad. Entonces les pido en nombre mío y me imagino que de muchos cubanos es que usen ese gran talento que Dios les dio para crear cosas que construyan una Cuba mejor que construyan una imagen de los cubanos mejor Amigos de corazón se los digo Ustedes son más de lo que creen que son son talentosos son buenos muchachos están distraídos concéntrense concéntrense en el tag en el blanco que es transmitir el mensaje de que todos los cubanos en la isla están sufriendo es transmitir un mensaje de amor al mundo es transmitir un mensaje de estamos aquí y necesitamos de ustedes ese es el mensaje que ustedes deben transmitir también tantos jóvenes que ustedes lo observan jóvenes que son ustedes un patrón de conducta a seguir créanme créanme que ustedes tienen una gran responsabilidad por eso les pido que las tomen en cuenta y que se manejen basado en esa responsabilidad es necesario que tomen carta en el asunto ya es muy necesario que ustedes cambien la imagen que el mundo puede estar pensando equivocadamente de nosotros los cubanos amigos artistas ustedes son claves en la lucha por la libertad de Cuba ustedes son clave para cambiar la mentalidad de los jóvenes cubanos ustedes ustedes son claves muy claves para tener una Cuba mejor que Dios me los bendiga y no fue mi intención ofender a ninguno de ustedes al contrario mi intención es que cuando se hable de ustedes no haya nada malo que decir Dios me los bendiga me los bendiga me los bendiga de ustedes me los bendiga